BAMBO Aizen My heart should be here, to here edge Carmisle My heart should stand here, to to here, to here, to here, can ir Go to my ears, gather and press Go to my ears, gather and press La Hora, La Hora, La Hora, La Hora, La Hora Mi corazón me dio, y como yo, ¿dónde? Me díjame aquí, que veré aquí, 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 aquí La Hora, tu vayas frente, me viene, ya La Hora, tu vayas, te vayas, te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!